y darle beneficio a todas las personas también que se inscribieron, que de alguna u otra manera apartan de su tiempo para estar con nosotros, allí les dejé un super post donde ustedes podían tomarse la fotito de que están ya acá en la sala, para yo repostearles desde mi red y hacer que, bueno, sí, la bullita de que ya estamos aquí presentes, de que apartamos de nuestro tiempo, de que hemos apartado de nuestra comodidad para aprender algo diferente, para crecer para evolucionar porque no hay nada más lindo que estar en ese continuo cambio en ese continuo cambio que nos va a llevar a la expansión de nuestros sueños el día de hoy les tengo preparado un webinar espectacular que sé que vamos a aprender muchísimo bienvenidos a Potencializa tu red de mercadeo esto va a ser, mira tan provechoso para ti, para tu marca tu servicio para tu familia y tu hogar porque el mejor emprendimiento del mundo empieza en casita, empieza en el hogar y yo contenta de la vida de poder traerte todo este material hermoso que sé que te va a remover te va a sacudir de tu comodidad y sí, a lo mejor te sientas un poquitico como confrontado y te sientas un poquitico incómodo y hasta llegues a sudar como yo pero eso es síntoma de que hay cambios que debemos empezar a accionar desde hoy para que nuestra historia a partir de hoy sea completamente diferente a esa historia que venimos viviendo a esa historia que nos venimos planificando y la venimos como que siguiendo al mismo ritmo toda la vida y que hay que darle un aceleramiento tal al punto de empezar a encontrarle provecho a todas las cosas que hacemos y a empezar a crecer nuestra red a crecer nuestro movimiento si aún no tienes movimiento hoy vas a salir aquí con ganas de crear tu propio movimiento con ganas de crear y potencializar toda tu red con ganas de querer crecer y de empezar a decir así miren adiós adiós a los miedos pongan una manito allí en su chat o pongan mejor un uno que es más fácil uno, 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 uno si le vas a decir adiós a tus miedos que te paralizaron adiós a toda esa tortura mental adiós a todas esas creencias limitantes adiós a todas esas cosas que te han estado deteniendo en el camino adiós a todos esos saboteadores internos que están dentro de nosotros adiós a esa mentalidad de pobreza adiós a ese pasado triste o desesperanzador adiós a eso que tú jurabas y creías que era como el tormento de tu vida y no es más que todo ese poder y esa enseñanza para lo que va a ser la creación de tu propia historia la creación de tu propia novela como diríamos ustedes saben que todos tenemos por dentro así como esas ganas de querer actuar yo soy actriz y tú a la vida he hecho novelas pero todos siempre hemos querido como en algún momento de la vida haber participado en televisión y haber actuado bueno, hoy tenemos la oportunidad de escribir nuestra propia historia de crear esa historia de éxito crear esa historia extraordinaria porque sí, hay muchos que me dirán ¿sabes qué? yo estoy súper bien yo no me siento mal mi circunstancia no es mala yo voy bien perfecto entonces vamos a cambiar eso que se llama bien eso que se ve literalmente bueno por algo extraordinario por algo más grande y más poderoso así que la manera de que vamos a comenzar va a ser preguntándole a tu sueldo ¿cuánta vida te ha costado? este hermoso quote es de mi super coach Ricardo GP y cuando lo vi me sentí súper confrontada cuando lo leí en su Instagram porque dije wow, cuántas veces intercambié de mi tiempo de mi talento y abandoné mis sueños lo que a mí me gustaba hacer lo que a mí me apasionaba hacer por ir a trabajar en un lugar solamente para conformarme con ese cheque que me iba a dar nada más la tranquilidad de poder pagar mi bill al último del mes o mi renta o poder darle algo de seguridad supuestamente a mi entorno a mi casa y a mis hijos y cuando entiendes que la vida se te va mucho tiempo y se te va a mirar los mejores momentos de tu vida por estar parado en un lugar con un jefe aguantándote tantas y tantas cosas y intercambiando tu talento tu habilidad tu poder toda esa creación que puedes tú empezar a hacer desde ya con tus propias manos y empezar a disfrutar de esa creación por estar intercambiando ese dinero que es un sueldo que de allí no va a pasar porque no hay manera de seguir creciendo en un lugar en el que sí solamente estamos como que ok pagamos por me dan tanto por mi hora y esto es lo que vale ese trabajo entonces para volver y salir de allí y pasar algo más grande tendría entonces que hacer un sacrificio más grande entonces mejor no lo hago mejor me quedo como estoy mejor me mentalizo a que esta es mi vida y que de esta manera es que se vive y así es como vamos a pasar el resto de la vida y yo vengo a decirte que no que no es de esa manera como nosotros vamos a vivir que esas limitaciones también las vamos a romper de nuestra mente de nuestros paradigmas las vamos a sacar y vamos a empezar a crear de nuestra red de nuestra marca nuestro servicio nuestro movimiento una misión tan hermosa que no nos detenga ni viento ni marea ni nieve lo que les cae nieve los que están acá en Nueva York saben de lo que les estoy hablando ni lluvia ni días grises ni el día que salga y venga otro título a nivel mundial que traiga una incomodidad entonces la idea es que hoy empieces a darte cuenta que hay dentro de ti muchos valores hay dentro de ti un poder hermoso en el que si vas a descubrir en el que vas a empezar a sacar ese potencial que está ya guardadito que está cómodo y está tranquilito y nos vamos a enterar hasta por qué somos así de naturaleza tan cómodos y vamos a empezar a crear nuestro movimiento nuestro éxito para nosotros entonces empezar a disfrutar de la vida que nos merecemos disfrutar porque todos merecemos de una buena vida y merecemos de cumplir cada uno de nuestros sueños para los que no me conocen quiero comentarles un poquitito de mí de mi vida para que tengas más o menos conciencia de dónde viene Rick Saber primero Rick Saber es una combinación de Ricardo y Elizabeth Rick de Ricardo Saber de Elizabeth siempre digo eso porque es bastante como complicado para la gente decirlo pero toda mi trayectoria en televisión ha sido por medio de telenovelas por medio de producciones grandísimas si has visto telenovelas como Dame Chocolate El Cuerpo El Deseo Alguien Te Mira Marido en Alquiler Ruta 35 para los que están en Colombia he besado a los hombres más bellos del mundo hasta Diego cada día en Colombia contra el tiempo he besado a los hombres más bellos del mundo actuando actuando pero ha sido una carrera hermosa muy linda la que me ha dado la oportunidad de darme a conocer internacionalmente por medio de personajes que han tenido cada uno de ellos una sí una historia y una inspiración para mi vida como artista de hecho toda mi pasión y toda mi furia durante los últimos años de mi vida ha sido poder llevar los mejores personajes a televisión poder obtener esa buena esa buena representación de papeles que le den a mi carrera un estatus pero gigante porque amo actuar me encanta tener un libreto en la mano me fascina poder conectar con el público pero hasta ese momento de mi vida justamente hasta hace cuatro años atrás me di cuenta que había mucho poder dentro de mí que yo no había desarrollado y creía que lo único que sabía hacer era actuar creía que lo único que yo podía hacer en mi vida era así presentarme en canales de televisión hacer entrevistas hacer obras de teatro y intercambiar mi obra por el dinero que me podía dar una producción y sí gané muchísimo dinero no lo puedo negar mira que a mí desde protagonista de novela protagonista de novela estamos hablando hace 18 años atrás Venezuela fue un reality show muy muy famoso en mi país que nos dio a nosotros a esos jóvenes que éramos tan inocentes en ese momento de la vida una ventana a nuestro país gigante porque fue una locura lo que nosotros vivimos de estar 24 horas grabados en un programa de televisión y un reality donde si el mundo entero se enteró pero fue el primer reality de Latinoamérica entonces fuimos como esos conejillos de India a darnos a conocer realmente como somos y en ese momento cuando con mi conciencia como la tenía de esos 20 años de edad era como decir ok voy a hacer todo lo posible para ganarme este premio porque lo que más quería era ser un protagónico en el mejor canal de mi país que en ese momento era Benevisión y sí se me abrieron muchas puertas pero me tocó llegar a Estados Unidos a empezar a intentar desde cero de nuevo hacer telenovelas hacer casting siempre es una carrera muy exigente porque tienes que ir a presentarte a hacer tu casting ir a buscar la manera de tocar puertas tener un buen manager que te dé la proyección también de llevarte a las mejores producciones y casting en televisión y se convierte para ti como artista ya en ok ¿qué hago para poder sobresalir en esta carrera tan exigente y en esta carrera que sí demanda muchísimo tiempo de ti es muy bien pagada muy bien pagada pero quiero que sepas que durante esos nueve meses o año y medio que podía durar esa producción en televisión yo no me preocupaba por absolutamente nada que tuviera que ver con dinero pero ya cuando tú dejabas de trabajar en televisión no había nada nada que te produjera a ti dinero si tú no tenías en realidad un trabajo extra o un trabajo aparte o en este caso se hubiese conocido la maravilla que es lo de haber tenido una red de mercadeo para poder construir otro negocio on design al lado del que ya yo venía construyendo como artista eso solamente lo descubrí desde hace cuatro años para acá quiero que sepas que luego de haber ganado tanto dinero de haber tenido tantas producciones espectaculares en mi vida no supe qué hacer con ese dinero no fui bien o muy organizada que digamos y luego de una relación de doce de once años de mi vida así quedó mi vida quedó en bolsas negras y en cajas eso que ves allí es una foto real en la sala de casa de mi hermano porque me quedé sin carro sin casa sin lugar donde vivir sin absolutamente sueños porque abandoné mis sueños abandoné lo que es peor aún mi amor propio abandoné lo que yo lo que yo nunca trabajé que era creer en todo ese potencial en descubrir todo lo que había dentro de mí que era tan poderoso y tan grande con el que yo podía hacer mucho más de lo que hasta yo me imaginaba hasta ese momento de mi vida yo creía que lo único que yo sabía hacer era actuar y buscaba desesperadamente ya no por ganas de querer ir a darle lo mejor a un personaje sino desesperadamente un personaje que me diera una entrada de dinero para yo poder salir de tantas deudas que había tenido durante todos esos años esta relación me lleva a mí a endeudarme con tarjetas de crédito a perder mi casa a perder el carro y que me lo quitara el banco y me quedara yo con la llave en la mano eso nunca lo voy a olvidar como que ok se lo llevaron y a mí lo único que me quedó con la llave quedó con la llave ok así al punto de no haberme organizado en esa área financiera y no haber tenido esa astucia de querer prepararme en todas las áreas de mi vida quiero que sepas que luego que yo viví ese momento y que yo miraba el techo y comía cereal y estaba desesperada porque no había que hacer con mi vida y mi hermano de Miami me envía a mi hermano de Nueva York porque no me soportaba ver de esa manera yo empiezo a renunciar a todo lo que yo creí que algún día podía lograr empecé a renunciar al punto de no creer en mis sueños de no creer lo que yo podía hacer de ver imposible la posibilidad ni siquiera de tener una nueva pareja porque no quería saber nada del amor mucho menos o la posibilidad de ser madre porque ya se me habían ido 11 años de relación y nunca me imaginé que iba a poder construir una relación en la que yo iba a poder ser mamá mucho menos pensar tener una línea de deporte o tener algo que me generara dinero porque yo en ese momento lo único que quería y necesitaba era que alguien me ayudara a salir de ese hueco que estaba más allá del subsuelo y que me diera por lo menos no sé algo prestado como para ir a agarrar un tren y poder ir a buscar un trabajo quiero que sepas que eso que viví hoy en día lo agradezco que me siento feliz de tener esa foto en mis manos en ese momento yo pensé que era el fin del mundo pero hoy entendí que era el principio de mi vida el principio de mi liderazgo el principio de mi movimiento el principio de mi expansión el principio de una nueva creación de una nueva mujer de una líder y el principio de empezar a despertar esas habilidades y esos talentos dormidos que tenía dentro de mí quiero que sepas que dentro de ti hay muchas habilidades sueños y hay un propósito enorme no uno hay muchos propósitos enormes sin cumplirse aún así me digas que tengas 90 años todavía tienes tiempo de empezar a crear esa misión que es la que te va a llevar a lograr todo lo que tu propósito puede llegar a lograr porque no hay nada más divino y más sabroso en esta vida que poder trabajar en tu pasión en lo que te gusta de regalar lo que realmente para ti es valioso y hoy quiero decirte que cuatro años después mi vida es completamente diferente que lo que un día empezó con una fotografía de cajas y bolsas negras hoy se ha convertido en una empresa espectacular en un movimiento bellísimo tengo un liderazgo de mujeres que se llama Mujer Interval Mujer Exitosa que he venido desde el 2018 haciendo eventos para mujeres a nivel ya en todos Estados Unidos hemos estado también acá en Colombia hemos ido a Colombia estuvimos a puntito de hacer nuestros eventos en República Dominicana ahora estamos haciéndolo online ha sido maravilloso toda esa transformación y darme cuenta que debemos ir en esa evolución en ese cambio en darnos cuenta de todo lo que está ocurriendo para que nosotros vamos haciendo esas cosas que requieren de nosotros para ir dando esos pasos que te van llevando a cumplir cada uno de tus sueños la red de mercadeo es una vía espectacular para poder lograrlo una vía espectacular para que tú puedas lograr tu propio movimiento para que tú puedas lograr cada uno de tus sueños para que tú te veas donde realmente te quieres ver así que tú me digas es imposible esto no se puede hoy en día cuento con mi línea de deporte una línea deportiva que cuando en el momento que se me pudo haber ocurrido diríamos ok para qué vamos a hacer una línea deportiva si ya existe Adidas ya existe Naya hay tantas competencias en el mercado cuando en realidad todo lo que nosotros ofrecemos un bienestar tan sabroso cuando aquí te pones una licra de esas lo que quieres es salir corriendo a correr a devorarte el mundo y empezar a coger tu peso ideal para cuidarte para valorarte porque ese templito hay que cuidarlo no importa que si eres mamá no importa que se te pasó el tiempo no importa si te sientes de que ya no vale la pena pero si vale la pena estar saludable porque en la medida que nosotros estemos saludables con nuestro cuerpo inmediatamente nuestra mente va a empezar a funcionar de una manera diferente nuestra energía nuestra emoción todo lo que le vamos transmitiendo hasta los que tenemos al lado a nuestros hijos a nuestro marido a nuestro vecino a todos los que estamos impactando por medio de nuestro movimiento o nuestra red empieza a crecer una nueva oportunidad de llevar este mensaje a tantas historias y tantas mujeres en nuestros eventos presenciales en nuestros eventos online me atreví a escribir mi primer libro después que estudié tantos años diciendo voy a escribir un libro voy a escribir un libro lo logré buscando la manera de llevar por medio de las caras del arte esas letras que van a impactarte van a motivarte y van a hacerte querer levantarte de la cama a que logres tus sueños porque si un día solamente hace cuatro años atrás mi vida estaba en bolsas y cajas negras y todo estaba en función de que creíamos que estaba como perdido o desaparecido quiero que sepas que hoy estás en una nueva oportunidad de empacar lo que no te funciona de meter en cajitas y bolsas negras eso que no te está funcionando en tu vida para que empieces de cero sin que te dé miedo entendiendo que ese proceso al nosotros empezar de cero nos estamos dando la oportunidad de crecer de crear de cambiar y de no solamente hacerlo nosotros sino hacerlo con todas las personas que nosotros tenemos alrededor esto solamente ocurrió hace cuatro años para acá antes cuando me escondía los casting para que nadie se enterara que había un casting porque si tú le decías a otra actriz que venía un casting ella podía haberse quedado con tu personaje hoy en día empiezo a crear producciones para yo contratar a todas las actrices y llevarme a las que yo quiera a los stage a hacer obras de teatro a hacer película a hacer producciones a buscar la manera de ayudarlas a crecer a seguir creando y a que crean en ellas en este día pudiera decirte que aunque no lo creas tengo dos hijos hermosos me dio tiempo de ser mamantes de mis 40 años bendición del cielo y empezó como una lluvia de creación de milagros que te los cuento también en mi libro donde pensé que los milagros eran primero creía que eran imposibles y creía que si estaba yo arrodillada todos los días rogando al cielo ese milagro se iba a hacer realidad y me di cuenta que hasta que yo no tomé acción hasta que yo no empecé a dar pasos hasta que yo no empecé a trabajar en mí esos milagros no se fueron materializando y tú tienes hoy la misma oportunidad de crear milagros de crear tu nueva vida de crear tu movimiento de crear tu nueva historia y no me voy a ir de aquí hasta que no te sacude y te vayas con ganas de crear tu nueva historia y si es así pongo un uno por lo menos para saber que estás súper atento y que vas ahí acompañándome con todo lo que va sucediendo que nos detiene a ver que pudieras decirme que hoy en día te está deteniendo a tu sueño que te está deteniendo a crecer en tu red que te está deteniendo a tener la casa de tus sueños que te está deteniendo a tener ese income mensual que te mereces que te está deteniendo a obtener esos resultados que te mereces quizás es la pereza quizás ha sido posponer o tal vez la indecisión ha sido tal vez el no tener un plan estratégico o el no ir bien acompañado con un buen coach el no prepararte en ciertas áreas ¿qué nos detiene a nosotros para obtener los resultados que sí nos merecemos obtener? Lo primero que quiero que entiendas es que no podemos por nada del mundo tratar de convencer a la gente lo primero que tú tienes que convencer es a tu mente y ponte la mano aquí para que lo entiendas para que te acuerdes para que cada vez que hagas así que tú digas ok, tengo que convencer es a mi mente a mi mente aquí es donde tengo que hacer el trabajo más profundo porque tu mente consciente sí, quiere algo pero tu subconsciente no tu parte consciente sí, quiere sueños quiere anhelos quiere casa quiere dinero quiere una red gigante quiere progresar en su negocio quiere crecer en su red quiere crecer en las plataformas digitales quiere ser famoso quiere lograr muchísimas cosas pero tu subconsciente no tu subconsciente viene trayendo muchas cosas grabaditas que están diseñadas precisamente para que no tengas éxito sino para que estés bien bien comodito tan cómodo que no te sientas pero por nada del mundo que te vas a desvariar que por nada del mundo te sientas que no estás a salvo al contrario tu mente está programada para que tú estés a salvo que te sientas que estás protegida ok, mejor me quedo acá en esta seguridad de mi bolle o de mi trabajo que tengo porque si voy intento algo nuevo yo no sé qué es lo que va a pasar entonces como no sé lo que va a pasar es mejor estar aquí cómodo tu mente siempre te va a tener a que tú estés así paralizado literal entonces todos tus sueños y tus negocios están fuera de esa zona de confort lo que es grandioso lo que es extraordinario no está en una cajita chiquitica llamada zona de confort no está en una mente limitante no está en unos pensamientos limitantes está en una mente extraordinaria en una persona que se prepara en una persona que sale de esa zona de confort y dice ok no me siento cómodo pero le voy a dar ok siento un poco de inseguridad pero voy a seguir ok siento un poco de miedo pero me voy a preparar para perder este miedo todas esas cosas que te están deteniendo para obtener tus resultados tú eres el único el único que lo puede cambiar tú puedes hacer todo lo posible para empezar a diseñar tu mente estos pensamientos que están llegando todos los días a esa cabecita y empezar a enseñar a tu mente que ya no es ella la que te va a limitar sino es ella la que te va a apoyar a lograr cada uno de sus sueños para obtener esos resultados que deseamos de esa buena vida tú tendrás tu propia lista de buena vida buena familia de viajes de dinero de un trabajo desde casa lo mejor lo que quieres es una empresa un local una marca un servicio lograr cierto liderazgo también en tu posición en tu red de mercadeo independientemente de donde tú quieras obtener esos resultados tienes que entender que lo primero que vamos a hacer es romper esos patrones mentales esos patrones mentales nos están limitando tanto que vienen pueden venir de nuestra cultura pueden venir de nuestros profesores pueden venir muchas veces a través de nuestros coaches porque cada uno viene programado y reprogramado en su área cada uno viene reprogramado en su vida cada uno le tocó vivir una historia completamente diferente y la gente lo que hace es empezar a programar a otros así como hoy en día hoy en este momento estoy tratando de ayudarte a que reprogramemos juntos esa mente empecemos a reprogramar esos pensamientos que nos han estado deteniendo a obtener los resultados que sí queremos vivir así que no trates de convencer a la gente empieza desde hoy a convencer a tu mente porque esto es lo que te va a llevar sí a estar un poco incómodo sí vas a sudar porque vas a sentir un poco de miedo sí pero te va a ayudar a que tú llegues y te acerques más a esa vida que tú quieres vivir a esos sueños que un día te planificaste que no hagas como yo que agarró esa lista de sueños y cuando vio que le habían caído las tablas de la cabeza y que ya no tenía casa no tenía dónde vivir no tenía nada escondió esos sueños tan escondidos que dije me voy a ir a vivir en un lugar con Europa voy a trabajar en un restaurante así hasta que el cuerpo no me aguante y se muera el cuerpo y ya yo no tenga más vida de esa manera yo pensaba cuando se hubiese perdido todo lo que he podido construir en estos solo cuatro años mi vida apenas empieza siento que volví a renacer siento que tuve la sensación en ese momento de empezar a recuperar todo ese tiempo perdido a recuperar y a querer a crear y no solamente eso sino a llevarme a todos los que tengo alrededor en ese mismo contagio de que quieras tú también hacer lo mismo con tu vida porque no merecemos vivir como hemos venido viviendo en este tiempo y con estos resultados que hemos venido obteniendo a veces son buenos me dirás si son muy buenos yo estoy bien ok son buenos pero busquemos ahora entonces lo extraordinario lo grande pásame al próximo amorcito y quiero que sepas que esa programación que que hacemos nosotros en nuestra mente y que tenemos en en nuestros pensamientos nos detienen y es lo que nosotros llamamos como decir el pánico el miedo de no dar un paso el pánico y el miedo de qué es lo que va a pasar el pánico y el miedo de y si no me hacen caso y si me dicen que no y si no me llaman y si no me veo bonita y si no lo haré bien y empezamos nosotros a cuestionar tantas cosas que vienen es desde esa falta de preparación de la falta de preparación de equiparnos en esa en esa área en la que no somos tan buenos porque si tú no sabes nadar tú no vas a querer ir al agua a nadar y mucho menos meterte en una competencia de natación pero si tú aprendes a nadar después vas a querer lanzarte al agua empezar a flotar hasta que ya empieces a pedalear cuando ya sabes nadar ahí dices ok voy y me lanzo a esta competencia empieza hoy a decirle adiós a ese miedo que te paraliza todos los días cuando te venga un pensamiento que sea limitante cuando venga ese pánico a tu mente cuando venga ese temor de duda de cualquier cosa desde el momento que vas a invertir porque eso ocurre mucho cuando estamos en una queremos empezar un nuevo negocio queremos empezar una nueva un nuevo emprendimiento hasta una nueva relación esto aplica para todo lo que quieras aplicar hasta cuando quieres hacer una nueva relación si tú no haces ese cambio a querer de verdad de dejar el miedo a un lado te vas a paralizar pero por completo y el pánico no te va a dejar ni siquiera que conozcas al amor de tu vida el pánico no te va a dejar que deje y pasa que compres tu nueva casa el pánico no te va a dejar a que tú quieras construir ni siquiera invertir de tu dinero ni muy poquito que sea ni mucho que sea a querer hacer un negocio porque el miedo no te va a dejar cuánto y más cuando piensas que por medio de una red en que por medio de tu movimiento en que por medio de todo este proceso tú vas a poder crear un grupo crear líderes o crecer un movimiento el miedo te va a paralizar vas a decir esto no es para mí es mejor que me vaya de nuevo a la tienda por departamento a trabajar ocho horas paradas que me pagaban muy bien la hora pagaba mis billes llegaba a mi casa reventada que no podía ni siquiera ver a mi marido ni a mis hijos ni a nadie porque no había manera que yo pensara porque los dolores en los pies eran tan grandes por los tacones de ocho horas cada que en realidad que en realidad es mejor como aguantarme eso a venir a intentar algo nuevo que no sé si va a funcionar toda esa programación que tengas es una expectativa que tú mismo has estado creando todo este tiempo y que tú misma lo has estado trayendo desde tus pensamientos y tú lo has estado declarando con tu boca lo has estado accionando y lo estás viendo como resultado en tu vida si tú sientes miedo en alguna área prepárate prepárate para que pierdas ese miedo prepárate para dar lo mejor de ti prepárate en esa área en la que te sientas aún mucho más débil empieza a sanar empieza a sanar y a liberarte de lo cultural latinoamericanos sí todos caemos en la misma cajita cultural porque por cultura crecemos con muchas cosas grabaditas ya en la mente con muchos dichos con muchos quotes con muchas cosas que nos fueron repitiendo desde niños hasta grandes que ya no las creemos y creemos que son verdad y las vemos tanto en nuestros pensamientos que decimos no mejores viejos conocidos que bueno por conocer ¿quién te dijo que no hay un don hermoso en lo que tú puedas conocer? hay un don divino en ese cambio y en eso nuevo que viene ese dicho para mí no existe absolutamente nada pero cuantas veces no me lo repetí y yo me lo creía y así me aguanté 11 años en una relación que no me funcionaba para nada en una relación donde yo no había crecido único mujer y que no me dejaba ni siquiera tomar las mejores decisiones porque estábamos envueltos los dos en una en una sola toma mala decisiones y un solo favor y miedo en todo miedo para invertir miedo para dar un paso miedo para todo sé lo que te estoy diciendo porque lo viví quiero que le digas adiós a ese miedo que te paraliza que es terrible sí que es terrible pero empieza a sanar esas cosas de tu pasado que te tienen detenido como queriendo culpar a todos los que te pasaron por la vida y que por esas personas tú no avanzaste queriendo culpar a ese ex que tú crees que es el que tiene la culpa de todo no mi ex no tiene la culpa gracias a mi ex que me enseñó a vivir de esa manera para darme cuenta que hoy yo podía ser una mejor mujer de hecho todo ese proceso de sanidad me trajo a mí también la oportunidad de empezar a dar gracias tanto como que te di las gracias aquí en vivo por una foto de haber visto todas mis cosas en bolsas y cajas negras en ese día que yo vi todas mis bolsas y mis cosas allí envueltas yo decía ok viví 11 años de mi vida para nada todo quedó ahí tirado ni siquiera sé lo que tengo ya no me quiero ni no me quería ni vestir no quería tener nada que me que me que me ni siquiera que me levantara el ánimo y era precisamente por esa falta de perdón por esas ganas de querer seguir culpando a otro culpando y dándole a otro esa responsabilidad que era mi responsabilidad que era mi poder cuando yo dejé de culpar cuando yo tomé responsabilidad de mi vida mi vida empezó a cambiar no salió una super actriz famosa reconocida internacionalmente como he vivido mi carrera salió un mujerón que hoy en día todavía sigo despertando que hoy en día me sigue sorprendiendo porque me sorprendo cada día que aprendo algo nuevo y que lo puedo hacer diferente y que logro hacerlo diferente y que puedo contagiar a todos los que tengo alrededor eso para mí es la gloria quiero que sepas que cuando tú dejes de culpar a otros tu negocio va a crecer tu relación va a crecer tu movimiento va a crecer deja de culpar a tu offline deja de culpar a tus líderes deja de culpar a tu equipo deja de culpar a tu grupo empieza a tomar acción tú tú eres el único responsable de tener el mejor negocio del mundo la mejor vida del mundo la mejor relación del mundo quiero que sepas que las leyes existen así como existe la ley de la gravedad que todo lo que tú tienes para arriba se cae y tú sepas o no sepas que existe lo que tienes para arriba se va a caer de esa manera hay leyes universales que existen que las creas o no las creas seas cristiano evangélico católico o de la religión que vengas las creas o no las creas esas leyes se cumplen porque son universales yo no sé lo que tú crees y tampoco quiero indagar como en decir se llama este se llama aquel no tú le tendrás tu nombre a esa fuerza divina tú le tendrás tu nombre a esa inteligencia infinita tú le tendrás tu nombre a esa inteligencia activa yo le llamo el creador ¿por qué? porque es el creador de mi vida es el creador de mi éxito es el creador tú le llamas a tu papá como tú le quieras llamar tú le dices daddy, papi, chichi, titi como tú le quieras llamar tú le llamas a esa fuerza creadora el nombre que tú le tengas pero quiero que sepas que como así existen esas leyes es tan natural y es tan normal que existen que no se pueden modificar esas leyes son inmovibles existen porque existen y hay una ley que queramos creerla o no o queramos apropiarnos o no existe y es la ley de la atracción y no es más que dice que a todo lo que tú le prestas atención a todo lo que tú le prestas energía y a todo lo que tú le prestas enfoque se expande crece pero ¿qué hacemos nosotros? le prestamos atención energía y enfoque a las críticas a las quejas a la desesperanza a la escasez a todo lo malo que pueda nosotros que podamos nosotros mismos crear en nuestro pensamiento así de simple ay hoy no voy a encontrar ningún prospecto para que me trabaje en mi organización ay ya se acabó el fin de mes no me dio tiempo entonces este negocio no sirve ay es que mi upline no me llamó para hacer una reunión entonces yo no voy a poder crear ninguna ya por eso mi organización no creció ay no es que mi red no funciona porque es que hay otra empresa mejor que ya salió que tiene mejores productos ay no y van a venir tantos ay no que no es nada y nada menos que es la creación que tú has hecho con el mismo poder que todos tenemos de usar la misma fuerza de atracción que es energía que es atención que es enfoque en cosas poderosas en cosas extraordinarias en cosas grandes que favorezcan al crecimiento de tu red que favorezcan al crecimiento de tu negocio que favorezcan al crecimiento de tu liderazgo porque quiero que sepas que antes de un movimiento antes de un negocio antes de una marca de deporte antes de MIME antes de todo está el mejor emprendimiento que nosotros podemos tener ¿sabes cuál es? yo el mejor emprendimiento empieza en casa el mejor líder empieza en casa la mejor manera de practicar empieza en casa tus hijos y si aún no los tienes un día los vas a tener tus hijos van a seguir tus pasos pero no por lo que tú le estás diciendo con tu boca sino que ellos van a seguir exactamente lo que te ven a hacer a ti ellos lo van a repetir de esa manera tu movimiento tu organización todos tus líderes que estás creando en esta red de mercadeo están siguiendo tus pasos te están duplicando a ti te están siguiendo a ti entonces si eres una persona llena de miedo y te paralizas todo el tiempo vas a tener un grupo lleno de miedo paralizándose todo el tiempo y no vas a querer ni siquiera hacer una sola llamada para invitar a nadie a una llamada potencial para traer un nuevo negocio y traer una nueva oportunidad de vida a tu casa quiero que sepas que todos tenemos la misma oportunidad de empezar a favorecer nuestros pensamientos nuestra mente a dedicarle atención energía y enfoque a las cosas que van a ser productivas para nuestro negocio productivas para nuestra relación en casa productiva para cada una de esas áreas en las que nosotros merecemos y debemos empezar a trabajar desde hoy el problema no es que no es que dice ok el problema es que a lo mejor no tengo una fuerte un fuerte deseo de hacer esto y en realidad esto lo tomé como un part time a ver si funciona o no funciona el problema es que tú no estás alineado con tus fuerzas de deseo ardiente de lo que quieres lograr en tu vida con todos los proyectos que estás haciendo porque todo lo que yo hago que le llamo las caras del arte mis eventos de mujeres mi línea de deporte mi línea de suplementos porque soy dueña de una línea de suplementos que invertí muchísimo dinero para tenerla y que la amo por todo con mi corazón mis líneas de crecimiento personal mis líneas de empoderamiento por medio de la red todos mis negocios son un complemento y llevan todas la misma energía y la misma fuerza de querer que dar damos un servicio regalamos una oportunidad regalamos una nueva vida regalamos una mejor manera de ver las cosas y eso es lo que yo más deseo hoy que ocurra contigo quiero que sepas que si te pones todos los días a hacer ok ahora voy a practicar la ley de la atracción lo voy a hacer todos los días y voy a practicar visualizar 10 minutos al día visualizo una casa gigante visualizo un negocio gigante visualizo un líder poderoso visualizo que llega el que me va a sacar el negocio de abajo visualizo tú puedes visualizar todo lo que tú quieras tus 10 minutos al día pero que estás visualizando las otras 23 horas del día realmente porque tus pensamientos están pasando con esa misma fuerza de poder esos pensamientos o te estás contradiciendo todo el día con esa fuerza poderosa que hiciste en la mañana cuando dijiste hoy será el mejor día de mi vida y de pronto en la tarde llovió ay no ya yo no voy a salir a correr porque si llovió empieza a hacer ejercicio en tu casa hay maneras de empezar a traer a nuestra mente esos pensamientos conscientes de estar nosotros atentos ok si empecé a pensar algo mal fuera de mi mente fuera de mi mente porque fui creada para lograr un propósito grande en esta tierra y eso nada ni nadie lo va a deshacer nada ni nadie lo va a desviar nada ni nadie quiero que sepas que ese sistema de creencias que nosotros tenemos ya programados en nuestra cabeza alguien te las pasó a ti a lo mejor fue tu mamá a lo mejor fue tu papá a lo mejor fue tu tío tu tía o un profesor o un líder pero quiero que sepas que eso no es eterno tú lo puedes cambiar tú puedes empezar a apoyarte en nuevas creencias que le vayan dando a tu mente esa bendición de la que tanto predicas esa gloria de la que tanto predicas esa abundancia de la que tanto puedes predicar empezar a disfrutarla todos los días de tu vida desde tus pensamientos con tus palabras con tus acciones con tus relaciones con tu equipo de trabajo quiero que sepas que todas esas ideas que están en nuestra mente si te van a querer proteger te van a querer mantener no mejor aquí tranquilita no te vayas tanta furia porque tú no hablas como ella no tranquilita no te vayas a poner a hacer cursos online ni te vayas a poner a hacer live porque es que tú no tienes la misma habilidad de ella siempre va a haber una voz que te va a estar saboteando y deteniendo todas esas cosas que tú te llegan a tu mente como una idea fabulosa has tenido ideas de un millón de dólares en tu mente y sabes qué pasa las has abandonado y no las has hecho realidad si has tenido una idea de un millón de dólares por favor pon un uno que veas que después dices esa idea que hizo tal persona a mí se me ocurrió y si yo lo hubiese hecho pero la abandonaste uno uno alguien más solo dos uno 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 van cuatro van cinco yo también voy a poner un uno porque hay muchas ideas que llegan a mi mente y las veo imposibles ahí va mi mundo para que te sientas apoyado y sepas que no eres el único que estás pasando por esto que no eres el único que tiene esa guerra mental todos los días de la vida no eres el único que estás sinceramente programado por tantas cosas que debemos empezar desde hoy a desprogramar para entender que ese poder es enorme que ese poder que está dentro de ti no es nada más y nada menos un pedacito del creador del universo está dentro de ti y si él está dentro de ti todo lo que tú toques con tus manos tú lo vas a poder prosperar porque así es quiero que sepas que todo lo que pasa por tu mente viene desde aquí adentro desde ese ser poderoso llénate primero de ese ser llénate primero de ese poder luego empieza a pensar con esa manera poderosa luego empieza a hablar tomas acción toma acción da el paso haz la llamada haz la reunión haz el grupo haz el live y luego vas a obtener ¿qué? unos resultados maravillosos ¿cómo se crean esos resultados? creando tu propio movimiento quiero que sepas tengo un amigo que amo mucho con mi corazón hicimos un evento aquí en la ciudad de Nueva York y bueno siempre he tenido por la gloria de Dios personas que que me han rescatado a tiempo hay personas que han creído en mí en momentos en los que yo no creía en mí hoy tú me dices creo en ti yo te digo yo también y te digo y no es nada que todavía falta mucho más por lograr pero si hace cuatro años atrás y anteriormente en mi vida me hubieses dicho creo en ti yo te digo ¿estás seguro? ¿estás segura? tú de verdad vas a invertir tu tiempo en mí tú de verdad vas a hacer todo lo posible para que esa campaña sea para mí tú de verdad tú crees que yo me puedo ganar ese comercial tú de verdad crees que yo puedo ser imagen de esto tú de verdad crees que yo puedo montar un negocio porque esas eran mis limitaciones en mi mente y eran todas las cosas que yo tenía grabaditas en mi cabeza empieza entonces ¿a qué? a ver oportunidades en todos lados este gran amigo me acompaña a un evento grandísimo que hicimos aquí en Nueva York donde había muchas personas haciendo ejercicio y me acuerdo que bueno el lugar estaba así como medio escondidito y no estaba tan tan bonito y tan lujoso y mi amigo era súper 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 famoso y yo dije qué pena traerlo acá y él se me acerca y me hace así y dice ¿te diste cuenta Rick Sabed que este es tu movimiento? yo me volteé y dije sí pero le dije una mentira porque yo no sabía ni lo que era movimiento ni me había dado cuenta de nada y yo estaba viviendo prácticamente como en el limbo con todo lo que yo estaba haciendo hoy en día puedo decirte que entendí sus palabras que entendí lo que me quiso decir que entendí su mano en mi hombro diciéndome este es tu movimiento quiero que sepas tú que de todas las personas que están acá conectadas y de todas las que luego lo van a ver grabado siéntete ahora mismo que te estoy poniendo las manos así en el hombro es más date un abracito de una vez y aprovechate y te das un abrazo virtual diciéndote que te amas quiero que sepas que hoy empieza tu movimiento hoy empiezas a crear tu propio movimiento y quizás no lo entiendas porque es demasiada información y de toda esta información un 20% es lo que vas a recordar el día de mañana y si lo estás anotando maybe puedas recordar un poquitito más y luego vas y ves tus notas y tomas acción pero quiero que sepas que hoy tú puedes empezar a crear tu movimiento a crear oportunidades en todos lados en todo momento hoy en este mismo chat tú puedes crear la oportunidad de la vida de conocer a esos futuros aliados a esas futuras personas que van a ser parte de tu vida esas relaciones hermosas porque si va a haber gente que va a querer trabajar contigo pero como no todo el mundo tiene mentalidad de querer hacer una red de mercadeo ni de ser millonario ni de crecer hay gente que va a querer una buena amistad compartir una buena parrillada disfrutar de un buen día de playa disfrutar de un buen día en familia tomarse un buen café esas relaciones fantásticas son invaluables esas relaciones yo las he tenido por la gloria de la vida toda mi vida a mi lado y las valoro con mi corazón porque han sido personas que todo el tiempo van ayudándome en ese constante crecimiento que me ayudan a enfocarme en lo que debo enfocarme que me ayudan a tomar control de toda mi atención y de toda mi energía para lograr mis sueños júntate y solamente dedícale tiempo a esas personas que van a hacer crecer ese movimiento pero usted es el líder de su movimiento tú tienes algo dentro de ti que solo tú sabes hacer que solo tú sabes llevarle al mundo como mensaje que solo tú sabes explicar que a lo mejor si tú me dices yo soy buena en informática yo te digo bueno aparte de los números a mí me queda un poquito no me he preparado en esa área maybe si me prepara a partir de mañana hablamos en un mes y te digo qué te puedo decir pero hoy puedo decirte que no soy tan fantástica tienes algo que me puedas agregar hay mucho dentro de ti que es un don enorme y poderoso que el creador ha puesto dentro de ti que con ese talento y esa habilidad usted cuando empieza a desarrollarla vas a empezar a crear tu propio movimiento no solamente estamos hablando de la red de mercadeo que le estás trabajando a una empresa tu movimiento que va a tener un nombre mi movimiento se llama mujer integral mujer chistosa se llama mime de hecho ahora le decimos mime porque como también hay hombres en medio de todo este proyecto tan bonito le decimos mime y toda esta nueva manera de hacer las cosas de llevar estos cursos online de ir a prepararnos en otras áreas de crecer en tantas áreas de nuestra vida me han empezado a despertar y darme cuenta que hay oportunidades en todos lados hay oportunidades en estos chats hay oportunidades en los webinars hay oportunidades en los cursos online hay oportunidad en un live tú le puedes cambiar la vida a una persona en un live que tú hagas en tu red en tu instagram así tengas dos seguidores porque tú tienes dos seguidores y uno de esos dos seguidores tú le cambias la vida esa persona le va a cambiar la vida a otra y tú vas a empezar una movilización de cambio de vidas hermosa que no es necesario que te vayas y te metas todos los domingos en una iglesia a buscar y a buscar una salida y a pensar de que alguien te cambie la vida cuando usted puede desde ya por medio de su red en tu propia casa empezarle a cambiar la vida al que tienes al lado ¿cuántas veces yo no llevé a mi ex marido para la iglesia para ver si le cambiaban la cabeza? yo ni siquiera había cambiado ni había cambiado en mi propia casa todas esas oportunidades tú las empiezas a buscar ¿por medio de qué? por medio de enseñanzas sí, hay que incomodarse si no te gusta leer que debes leer entonces busca audiolibros en Zoom para que esos audiolibros vayan cambiando tu mentalidad esas nuevas enseñanzas ese crecimiento personal que no puede parar nunca en tu vida cuando yo entendí que cuando yo empecé a cambiar mi mentalidad y a crecer como mujer y a valorarme como persona eso era lo que me iba a traer a mi prosperidad abundancia un hogar mis hijos todo este imperio en el que estamos trabajando hoy decidí hoy de nuevo yo lo decidí que no voy a dejar de trabajar en mí ningún día de mi vida todos los días de mi vida yo hago lo que tengo que hacer hago mi tarea así me sienta mal así tenga mi periodo así pelee con el marido así mis hijos estén hoy día revoltosos porque porque pueden estar no sé que no han ido al parque y tienen demasiada energía acumulada así viva como mi mamá y mi mamá no piense igual que yo sea lo que sea que tú estés viviendo quiero que entiendas que hay una nueva oportunidad de ver de cada una de las cosas que tú estás pasando hoy hasta en tu propio negocio tú puedes ver una nueva oportunidad una nueva oportunidad de crear una nueva estrategia de crear un nuevo plan pero tienes que capacitarte buscar nuevas creencias y meterle ese chip de la mente para empezar a entender que ok hay una nueva manera de hacer las cosas que la que estás haciendo no te está funcionando la que estás haciendo no va en función de todo lo que quieren lograr porque hasta hoy no te ha funcionado entonces a cambiar ese chip inmediatamente cuando empiezas a ver oportunidades en todos lados tú empiezas a desear que todo tu movimiento y las personas que tienes alrededor vivan de esa manera que también cambien su mente que también vean oportunidades que también se capaciten que también empiecen a tomar acción quiero que sepas y sé que soy muy buena motivadora porque no es la primera vez que yo misma me motivo con yo misma y digo yo misma motívate ok quiero que sepas que la motivación sin acción es puro entretenimiento como cuando vas y te ves la historia de Netflix y te la viste completa tres días te entretuviste pero eso no te dio dinero no te va a dar dinero no te va a dar un cheque más grande en tu vida no te va a dar una nueva oportunidad de ver tu vida quiero que sepas que vas a empezar a cambiar tu vida tienes que cambiar esa mentalidad empieza a entrenarte en todas esas áreas débiles que tienes tanto en tu empresa como en tus productos con tus productos con tus servicios con tu plan de compensación con tus ventajas con tus beneficios empieza a tomar acción en ese crecimiento personal pero para siempre transmitele ese poder a tu equipo tu equipo quiere ver a un líder que se está preparando tu equipo que yo misma motivo así mismo es tu equipo necesita escuchar eso que tú estás aprendiendo hoy porque de esa manera tú también estás contagiándolos a ellos gracias mi Carolina bella por esas líneas tan bellas transmitele ese poder a tu equipo sé tú el maestro de tu mente hoy tú vas a crear tu nueva historia porque eso que yo te conté cuando te dije que mi vida estaba en cajas y bolsas negras cuando yo me la mantenía quejándome cuando no tenía dinero y tenía deuda y estaba en deudas que hasta este año estuve pagando imagínate qué tan grave estaba yo en el área financiera quiero que sepas que en ese momento a mí me daba vergüenza hablar de eso y ni loca montar una foto de esa en Instagram yo montaba era pura foto creyendo porque todo el mundo creyera que yo estaba feliz y montaba todo como que mira la buena vida que estoy viviendo ni siquiera tengo un dinero para montarme en un tren ni siquiera tengo trabajo tengo deuda pero estoy mírame aquí voy fabulosa quiero que sepas que esa historia no vino y no llegó a tu vida para avergonzarte esa historia llegó para que tú se la cuentes al mundo para que empieces a crear por medio sí de esos milagros que vas a empezar a tocar desde hoy si no eres mamá quiero que sepas que yo no era mamá y juraba que no iba a poder ser mamá hoy en día tengo dos bebés hermosos gracias al poder divino y al creador que me los regaló y que puedo llamarme hoy en día mamá quiero que sepas que todas estas producciones de televisión de radio de televisión todo este proyecto que ha ido creciendo por medio de mi movimiento ha sido gracias a que yo conté mi historia tu historia por más vergonzosa que tú creas que sea no sé lo que has vivido lo que has pasado hasta si solamente agarras la historia desde que empezó esta pandemia para acá de ocho meses para acá te aseguro que vas a tener muchas cosas nuevas que contar porque esto ha sido como que una transformación de todos nosotros desde nuestra casa esa historia es con la que tú vas a crecer tu movimiento esa historia es con la que tú vas a crecer tu red tú vas a crecer tu cheque de cheque que te llegue toda la mensualidad porque no te mereces solamente lo que te estás ganando ¿qué dijimos? vamos a cambiar lo bueno por lo extraordinario el presente es el mejor regalo que nosotros podemos tener el presente no intentes ni siquiera cambiarlo hoy te trae un regalo hermoso para que tú quieras cambiar para que tú quieras evolucionar para que tú quieras ser una mejor persona el futuro lo único que nos va a traer es que ansiedad ganas de querer comérmelo todo porque qué nervios si no lo voy a lograr qué nervios si no llego qué nervios si no voy a estar qué miedo si va a pasar esto qué miedo por lo otro el futuro empieza a crearlo aquí en tu mente empieza a ser lo de lo más bello aquí en tu cabeza con tus pensamientos para que empieces a tomar acción y a traerlo a tu presente cuéntale tu historia al mundo eso que tanto ha sido para ti bendición eso que a ti te ha funcionado esos productos maravillosos que tienes en la mano ese proyecto hermoso que te cambió la vida cuéntale al mundo cómo ahora trabajas desde una computadora cómo ahora asistes a webinars y a cursos online cómo ahora puedes capacitarte desde tu hogar cómo ahora puedes cambiar tu mentalidad cuéntale al mundo todo eso y a tu organización para que de esa manera tú empieces a crecer tu red empieces a crecer tu movimiento tu empresa tú empieces a ascender a un nuevo puesto porque a lo mejor a ti lo que te gusta es estar en tu oficina con tu jefe y ese es tu entorno a ti te encanta y esa es tu pasión perfecto busca crecer dentro de esas paredes busca crecer dentro de esa organización que para ti es hermosa y te ha cambiado la vida empieza a crecer tu red cuando tú deseas un cambio tú inmediatamente debes entender que vas a tener que renunciar a muchas cosas sí para tener cosas superiores hay que hay que empezar a abandonar tantas distracciones que son muy sabrosas mira acostarse en una cama a ver Netflix por horas y horas seguidas que te duerma el cerebro y te entretiene es una cosa de lo más divino y si tienes un helado encima mejor todavía pero eso realmente está aportando a tu cheque está aportando a tu organización está aportando a tu buena relación con tu pareja que cosas que tú debes empezar a hacer cambios desde hoy vas a empezar a tomar acción para que veas cambio en tu organización veas cambio en tu vida veas cambio en todo lo que viene quiero que sepas que vas a tener que prepararte para capacitarte como líder y que mucha gente si va a ser tu oposición ¿por qué? porque hay gente que no le va a gustar lo que tú estás haciendo hay gente que no va a entender ni siquiera lo que tú estás hablando hay gente que no va a estar en tu nivel mental en el que tú estás produciendo entonces vamos a entender cómo cómo falla tanta gente en un mismo negocio en el que tanta gente triunfa y fallan porque no tienen claridad porque no tienen claridad dónde quieren ir y lo que quieren lograr cuando tú no tienes claridad no hay ese poder que te impulsa a querer lograr todo lo que tú quieres hacer y ¿sabes qué haces? te paralizas y cuando te paralizas llega la confusión esa confusión de que dices si lo hago o no lo hago atento o no atento invierto o no invierto es mejor me quedo como estoy es mejor que me paralice es mejor que no haga las llamadas es mejor que no lidere mi equipo los dejo a todos así tranquilitos para que no se muevan mejor ni les escribo para no atormentarlos toda esa claridad va a hacer que tu negocio crezca y que tu vida empiece a funcionar de una manera diferente la gente falla porque no tiene constancia no hay constancia en lo que tú decides hacer no hay constancia que es el principio al éxito es el principio para tocar el éxito esa determinación que todos los días de tu vida llueve, trueno, relampaguee usted va a trabajar en su negocio usted va a trabajar en su crecimiento personal usted va a trabajar en su liderazgo eso es lo que te va a permitir alcanzar esa meta y hay mucha gente que también falla y se frena porque no toma acción estudia, estudia, estudia va a cursos asiste a webinars va a guías gratis tiene libros se mete tanta información en la cabeza y ¿qué ocurre? no toma acción no da el paso para que eso se haga realidad tienes que hacer que todo esto sea realidad en el momento que tú empiezas a tomar mira, con media hora que tú le dediques al día a tu negocio tu negocio no va a ser el negocio más millonario de la vida con un part-time que tú le dediques a tu red de mercadeo no va a ser el negocio pum, estallado esto es de trabajo continuo mira, los grandes atletas que podemos conocer que se ganan premios y medallas vienen preparándose por 20 años de su vida para lograr ese triunfo entonces tienes que empezar a ordenar tus prioridades tú tienes a Dios dentro de ti ¿cierto? porque crees en una fuente divina perfecto tu Dios, tu creador el universo como tú le quieras llamar esa fuerza creadora está dentro de ti tú no eres víctima de las circunstancias tú eres creador de tu propia vida tú eres creador de tus circunstancias ya lo vimos ¿por qué? porque nuestra mente nos protege y preferimos alimentar esos pensamientos de tristeza a expandir nuestra mente desde hoy vamos a empezar a organizar nuestras prioridades ¿cómo lo vamos a hacer? vamos a armar en nuestra mente un castillo enorme ese castillo va a tener no sé los cuantos cuartos tú quieras la piscina la vida el sueño de tu casa y castillo de tu vida y allí tú le vas a agregar esa área de salud esa área de amor esa área de relaciones que quieres vivir en tu vida ese es tu imperio pero ahora debajo de ese castillito va a haber un cimiento que es el que lo va a sostener por el resto de la vida que van a ser tus valores esos valores que llueve trueno la pagué venga crisis se llame como se llame pandemia enfermedad el marido me dejó peleé con mi marido me perdí a mis mejores líderes en la organización no hice la llame como se llame esos valores van a sostener siempre ese castillo que no va a ser que por nada del mundo ese castillo se derrumbe porque para la mayoría de las personas cuáles son sus prioridades la mayoría de las personas dice ok primero yo lo que quiero es dinero quiero pasar una buena vida quiero tener el carro último modelo vivir en Miami con palmetica y tener todo lo material y tener mi cuerpo ideal como número dos de prioridad pudieran tener a las personas pero a las personas primero que a ellos o sea yo prefería cambiar primero al que tenía al lado antes de cambiar yo siempre mi prioridad fue otra persona no mi trabajo personal y luego de último ya cuando se te caen las tablas en la cabeza y te encuentras con bolsas de cajas negras que te tiras al piso y dices alma mía ¿dónde estás? sálvame dime quién eres allí ya de tercero de último como prioridad si nosotros ordenamos nuestras prioridades vamos a obtener éxito en todo lo que nosotros nos queramos dedicar vamos a empezar a trabajar primero en nuestra alma y en este templo usted es producto de su producto lo que usted está vendiendo y promocionando por su boca se tiene que notar en su piel se tiene que notar en su cabello se tiene que notar en su actitud se tiene que notar en su voz todo ese trabajo viene de dónde desde adentro de que usted entiende que su alma es poderosa que es un creador divino que es el que te va a llevar a cumplir a realizar todos los sueños de tu vida vas a dormir bien sí a dormir bien porque implica en vez de ver Netflix por 10 horas seguidas te vas a dormir obligada porque vas a entender que durmiendo bien mañana vas a estar fresca con buena actitud y vas a poder hacer el mejor negocio de tu vida como número 2 en tus prioridades van a estar las personas pero de una manera ok primero yo ya luego voy a poder alimentar a mis hijos a mi marido y a todo mi hogar cuando yo estoy bien y me pongo mi capa de oxígeno en el avión yo puedo salvar al que tengo al lado si yo no me oxigeno yo primero no va a haber nada que nadie que salve pero ni que quiera ni que sea Superman quiero que sepas que eres un pedacito del creador y eso forma parte de ti que así como tú eres un pedacito del creador yo soy un pedacito del creador Brenda Carla Carolina Claudia Daniel Ana todos tenemos ese mismo pedacito del creador o sea que todos somos parte de esa creación de ese uno que si tú le haces daño a otra persona que si tú criticas a otra persona que si tú juzgas a otra persona te lo estás haciendo a ti mismo quieras o no quieras porque es una ley y que dijimos las leyes se cumplen queramos o no queramos somos todos pedacitos de ese creador así que nos vamos a ayudar todos a querer crecer a querer cambiar y a querer crear una nueva vida empiezas a reconocer tu propósito de vida y eso te hace imparable cuando tú conoces por qué tú estás acá en la tierra usted no hay nadie que lo detenga y no hay nadie que le calle esa boca porque usted lo que va a querer es regarle eso al mundo entero lo vas a querer dar y ya de último van a venir como prioridades esas cosas materiales o buenos viajes esa buena vida porque sí también nos las merecemos la mejor vida todo eso lo vamos a hacer con alegría con entusiasmo tú no entiendes que la alegría es lo que contagia que cuando tú llegas con alegría a tu equipo cuando tú llegas con alegría a tu organización a tu movimiento tú estás contagiando a todos los que tienes al lado con esa alegría tú estás contagiando con toda esa energía bonita y que el que más tiene energía y alegría es el que más vende cuando has visto un vendedor parado en un lugar que te digan te digo mira ven acá para probarte esto mira que lindo tengo la piel mira que cosa más hermosa mira que bonito como se te va el brillo de la cara y mira también este polvo es mágico es fabuloso te lo vendí pero si tú estás desganado porque no has comido bien porque no tienes buena energía porque no te cuidas porque todo el tiempo estás como que ay ay ni siquiera te sabes ni siquiera como parar derecho para poder proyectar con tu cuerpo y tu expresión corporal esa energía y ese poder que viene dentro de ti allí es cuando vas a empezar a vender más y ahí es cuando dices ok permítale a tu sueldo cuánta vida te ha costado vas a seguir trabajando así o vas a empezar a inyectarte todo lo que empiezas a hacer desde hoy a tomar acción para cambiar tu relación y cambiar tu vida quiero que sepas que hoy hemos aprendido mira se fue el tiempo y es una cosa impresionante esto hemos aprendido hoy que tenemos que tomar acción hemos aprendido a cómo crecer nuestra red nuestro movimiento que eso tiene un propósito divino y hermoso y que le vas a poner un nombre que tu movimiento tiene un nombre si ya tu movimiento tiene un nombre escríbelo allí yo sé que ah bueno ahí está María el de María que se llama Mentes Extraordinarias y Millonarias el mío lo se llama Mime cómo se llama tu movimiento ponle ahí tu nombre para nosotros conocer tu movimiento ese movimiento debe tener una misión esa misión que sea imparable que usted se sienta malo o destruida o así como con con el periodo encima usted pueda decir ok esta es mi misión esto se va a cumplir haga lo que haga mira Dream Pack de Angelo Fear Class ay ese me encantó Fear Class el movimiento Fear Class ese está bellísimo Gabriela todo ese nombre te va a dar a ti el poder de que quieras seguir mira entre telones vas a querer seguir empoderando ese movimiento porque ese nombre es tu grandeza ese nombre es a lo que tú le vas a trabajar todos los días para que lo lleves así a lo extraordinario a lo grande quiero que sepas que si empiezas a tomar acción desde hoy vas a empezar entonces a qué a obtener más claridad esa claridad te va a llevar a tener más poder vas a tener más constancia determinación persiste persiste los pasos para crear tu movimiento es tener el propósito claro en tu vida y regalárselo al mundo ¿sabes cuando entendí cuál era mi movimiento? cuando yo estaba con un barrigón de siete meses con mi bebé allá adentro dando gracias porque pude ser mamá y porque la vida me iba a cambiar y porque como ya yo no podía hacer novelas ese día llegó a mi mente Mujer Integral Mujer Exitosa y empecé a hacer mi primer evento de mujeres donde yo vendí entradas en internet sin ni siquiera tener un salón donde ir a presentarme y vendí entradas diciendo tú tienes que estar allí porque yo te tengo que mostrar cómo tú puedes cambiar tu vida porque yo cambié mi vida después que me quedé designada ese día nació mi movimiento de mujeres y ese día entendí que cuando yo desmaye y ya yo no quiera vender una propia entrada para alguno de mis eventos ese día hay mucha gente que se va a quedar dormida paralizada y se va a quedar sin ganas de vivir porque estuvo en mi voz estuvo en mi poder en ir a presentarme en mi Instagram en ir a hacer mis lives en ir a hacer mi preparación de todo lo que yo tengo como organización para llevárselo al mundo así que tu organización no tiene que ser una LLC registrada en los Estados Unidos va a estar registrada primero aquí adentro en ese poder hermoso que tienes dentro de ti para crear ponle un nombre dice mi movimiento se va a llamar millonarios de por vida o creación divina mi otro movimiento se llama Flexpeed mi otro movimiento se llama Impetu Production le quise poner impetu porque impetu es la palabra que me tuve que inyectar en las venas que no me la he tatuado porque Dios es grande pero que yo quería ponérmela así como que todos los días entender que esa fuerza y ese ímpetu me iba a alcanzar para que hasta el resto de mi vida hasta el último día que yo viviera hasta ese día se iba a cumplir ese propósito Legacy el de creo que es el de Lore ¿cierto? oh tú tienes también Globalization que también es tu otro movimiento y todos esos movimientos lo que van a hacer es que tú por medio de ese movimiento vas a empoderar a todo tu movimiento a esas personas a las que tú estás liderando porque sí tú vas a tener un equipo de trabajo que se llame empresa como se llame el pobre el nombre Flexby le vas a trabajar a Mime le vas a trabajar a Ipeto Productions pero tú vas a tener tu propio movimiento que por medio de esa vía de vender tantos productos de hacer tantas reuniones de hacer tanta capacitación tú vas a crecer tu propio movimiento que te va a acompañar por el resto de la vida porque a lo mejor más adelante usted va a querer estar en otra empresa o vas a querer vender otro producto o vas a querer crear tu propio producto yo de tanto haber trabajado con Manatec a mí lo que me dio fue la pasión de crear mi propia pastilla una pastilla que yo tuviera tres en uno un quemador de grasa que tuviera un multivitamínico y que tuviera colágeno eso mismo yo lo creé me fui al laboratorio hice todo lo posible para que esto se hiciera realidad y como me compraba todas las cremas del mundo para adelgazar y para quemar grasa de la piel creé mi propia crema con la mezcla de todas las cremas que más me gustaban quiero que sepas que tu movimiento puede empezar hoy si empiezas a tomar acción eso sí a prepararte para que lo hagas bien a prepararte no que lo vas a hacer perfecto como dice mi coach Ricardo G.P. es mejor hecho que perfecto hazlo hazlo así no tengas el aro de luz hoy para hablar ve y pégate una lámpara que tengas en tu cuarto empiezas a hablar con tu lámpara así no tengas la cámara high definition grábalo con tu celular que hoy muchas de las presentaciones se hacen con celular empieza a hacer todo lo que tienes en tus manos para empezar a crear ese movimiento dile adiós al miedo te vas a preparar vas a capacitar vas a aprender todos los días algo nuevo te vas a inscribir en curso vas a hacer todo lo posible para empezar a cambiar esa mentalidad no vas a volver atrás y vas a entender que va a haber mucha gente a la que vas a tener que dejar a un lado vas a tener que dejar sí que pasar por el punto de tener oposición de personas que son hasta muy valiosas en tu vida que se van a oponer a tus sueños que se van a oponer a tu movimiento y te van a decir qué ridículo y esta que está haciendo ahora a mí cuántas veces me dicen mía hasta cuándo te vas a inventar cosas yo no voy a dejar de crear hasta el día que Dios me lleve ya de este lleve este cuerpecito de la tierra pero en realidad perdí mi miedo porque empecé a prestarle a mi atención mi energía y mi enfoque a todo el crecimiento y a la expansión de mis sueños empecé a darle oportunidad a todo empecé a entrenarme en esas áreas débiles desde hoy tú te empiezas a entrenar y empiezas a alinear tus objetivos con ese poder interno que tú tienes empiezas a agregar tu energía para que empiezas a vender más porque las personas que tienen más energía son las que más venden empiezas a contarle tu historia al mundo eso tiene que estar en parte de tus prioridades y a dar gracias a dar gracias por lo que vives hoy gracias porque estás aquí hoy gracias porque apartaste de tu tiempo gracias porque me has llenado con tu presencia en este webinar gracias porque hacer que que sí que esto ocurra porque hacer cambios sí asusta pero más asusta tener que vivir una vida lamentándose el resto de la vida por algo que pude haber hecho y que no hice es por eso que llegó el momento de tomar acción y les he preparado un súper webinar con pero con todo lo que tenga que ver para inyectarte lo que sea necesario inyectarte en 10 clases en una academia bueno más de 10 clases van a haber como unas 12 clases en la academia dos másteres en vivo que van a estar espectaculares en los que vamos a poder compartir aquí en vivo y en pantallita para empezar a crear crecer y cambiar tu movimiento para que lo alinees exactamente a esta visión que tú quieres lograr en la vida y que tú quieres inyectarle a tu equipo de trabajo y que va a ser un material que también va a ser espectacular para las personas que ya tienen su propio equipo de trabajo porque todo lo que aprendan acá pueden inmediatamente ir a implantarlo sí a tu equipo de trabajo enseñárselo porque nada te sirve tener toda esa información para ti solito y no compartirlo con todos los que tienes al lado esas 10 a 12 videos que van a ver en la academia puedes verlo en tu tiempo en tu comodidad en tu teléfono en tu computadora en la que vas a poder regresar y volver a darle play todas las veces que sea necesario hasta que interiorices tanto toda esa información que se haga natural en ti que se haga tan creíble que tú puedas así llevárselo como energía y poder a todas las personas que tienes alrededor eso va a ser 24 y 25 de octubre pero quiero que sepas que a partir de hoy empieza a abrirse el carrito con un 30% que va a ser solo para las personas que asistieron a este webinar no hay más descuento en otra temporada ni para nadie más solo para las personas que asistieron al webinar van a tener el 30% de descuento con ese código que tienen allá arriba y el carrito va a estar abierto justo con el 30% solo hasta el domingo 12 de la noche si de aquí al domingo no te planificaste para estar con nosotros 24 y 25 entonces te vas a perder el descuento la idea es que te organizes para que de esta manera yo sienta que te estoy ayudando a que puedas también ahorrarte ese 30% para tus otras prioridades que también tienes pero como dijimos que parte de ese crecimiento personal parte de empezar a potencializar toda tu realidad darle crecimiento a toda tu organización y tu movimiento es de prepararnos esto lo he hecho mira ese programa está espectacular con un material divino que ser que vas a poder luego reproducir en tu plataforma que vas a reproducir en medio de tu organización y tu movimiento y que sabes que va a ser lo lindo que cuando empiece la creación empieces a ver frutos de ese movimiento a la primera persona que vas a querer llamar para pegarle un grito y contarle va a ser a mí porque así me ha ocurrido a mí en otras ocasiones así que vamos a darte claridad en este curso te vamos a enseñar todos los principios del éxito vamos a enfocarnos para que tomes acción hasta que no te muevas yo no me voy a quedar detenida vamos a potencializar tu red cero excusas siguiendo todos nuestros resultados vamos a cambiar esa programación que hay en nuestra mente que nos está deteniendo no importa donde vives no importa donde estás en cualquier parte del mundo está el horario perfecto para ti está la hora perfecta para ti porque es en tu comodidad y en tu horario de hecho las clases Master Vivo Master Class en vivo también van a estar grabadas en la academia para que puedas verlas también este curso online es para mujeres y hombres corre la voz en tu organización en tu equipo para que todos también vayan a ese constante crecimiento y no te sientas que eres tú la única que estás como o el único que estás como tratando de luchar contra la corriente sino que puedan ir todos en ese proceso de creación seremos un ejemplo para todas las personas y esas grandes audiencias que te mereces esas grandes audiencias con las que has soñado tú mereces tocarlas con tus manos con tu vista porque ahora prácticamente estamos trabajando en todo online pero lo bajamos a poder hacer presencial también cuando todo esto pase y va a ser hermosísimo poder compartir con ustedes esta experiencia porque esas audiencias grandes también son posibles ya basta de mendigar deja de estar mendigando que te compren un producto deja de estar mendigando para vender una marca o un servicio empieza a empoderarte desde adentro a trabajar en ti que es el mejor trabajo que todos nosotros podemos dedicarle a trabajar en nuestro crecimiento personal que de esa manera te aseguro que va a crecer tu relación tu marca tu servicio tu movimiento tu red de mercadeo no hay duda el que reconoce lo que está pasando hoy en el mundo y se aprovecha de eso va a salir airoso y victorioso el que no lo reconoce se va a perder de esta gran oportunidad que nos ha dado este momento aumenta esa velocidad teniendo la claridad obteniendo un plan estratégico para lograr todo lo que quieres planificarte en estos últimos tres meses porque te digo todavía tienes tiempo de organizar tu año y de llamar este el mejor año de tu vida porque todavía quedan tres meses tú no sabes todo lo que podemos lograr en tres meses de cambio no sabes todo lo que podemos lograr en estos últimos tres meses del año empieza a leer libros asistir a cursos cuanto más ideas tengas y agregues también a esos pensamientos va a ser mejor para ti para tu casa para tu organización para tus hijos y para tu vida yo encantada de la vida feliz de compartir con ustedes el día de hoy gracias por su tiempo gracias por estar aquí con nosotros compartiendo gracias por haberme dedicado este rato maravilloso voy a dejarle la grabación también les va a llegar via email para que la compartan con todos los que tienen en su organización gracias María gracias a todos los que llegaron hasta acá para creer en ustedes para transformar su vida y sus sueños para creer que todo lo que viene en adelante va a ser mejor vamos a empezar a crear y como cuando le dicen a un actor que el actor está calladito esperando que el director diga 3, 2, 1 acción para que el actor tome acción de esa manera te digo yo hoy a ti empieza a tomar acción para tu vida ahí dice ¿cuánto cuesta? es invaluable es invaluable cuando trabajas en ti es invaluable cuando inviertes en ti porque todo lo que tú inviertes para ti para tu crecimiento y para tu amor propio adivina que se te triplica no se te multiplica triplica o sea lo vas a ver pero de una manera no buena sino extraordinaria las mejores inversiones de mi vida han sido las que me dedico las que hago para mí porque de esa manera lo he visto proyectado en cada uno de mis negocios y ese es mi deseo que hoy tú despiertes a tus sueños despiertes a tu vida y quieras trabajar en ti para que quieran trabajar contigo la gente quiere trabajar con gente exitosa con gente que se prepara ¿sabes por qué? porque el éxito llama al éxito nadie que esté preparado y que esté con ganas de triunfar va a querer estar con personas alrededor que sean limitadas y que te quieran quitar el tiempo y que quieran desmayar a tus sueños y que quieran quitarte las ganas y te quieran quitar hasta la energía y las fuerzas y las ganas de vivir la gente quiere estar con gente que progrese que sueñe que triunfe que logre todo y que también te impulse a querer seguir logrando más esa es mi misión y no voy a descansar hasta que se cumpla en tu vida se cumpla en tu organización se cumpla en tu movimiento los espero en la red los espero este 24 y 25 de octubre va a ser espectacular este evento en el que vamos a crecer juntos crear juntos transformarnos todos los días que sea necesario para transformarnos y para seguir creciendo le doy gracias a todos los que estuvieron aquí presentes gracias Impeto Productions mi amor por toda esa hermosa presentación y por todo el empeño que siempre le das ah mira ahora si puedo ver las caritas ahora si los puedo ver porque no los podía ver porque tenía la presentación vuelta los aplaudo a ustedes los aplaudo por estar acá por querer aprender todas esas notitas que tomaron empiecen a tomar acción para que las vean hechas realidad en su vida nos vemos este 24 y 25 de octubre corre la voz es maravilloso y para que todavía no se ha como que no se ha despertado a todo ese potencial empieza hoy hoy es tu nueva oportunidad de empezar a preguntarle a tu sueldo cuánta vida te ha costado para que hoy despiertes a tu potencial para que despiertes a tu vida y quieras crear soñar evolucionar y si contagiar a todos los que tienes alrededor y llevar a tus hijos a ese legado y a ese sueño de tu vida porque te lo mereces y si aún no tienes hijos no pierdas la pena y la esperanza porque puedes ser mamá si ese es el milagro que quieres ver hecho realidad y para muchos sé que también el milagro es ver su negocio y su organización creciendo eso va a crecer porque así como crece la energía del dinero va en la mentalidad que nosotros vamos de esa manera que nosotros vamos creciendo todo ese dinero y todo ese poder y toda esa sabiduría va así aumentando con nosotros mismos gracias y los amo con mi corazón tomen acción 3, 2, 1 acción y gracias por acompañarme yo feliz que belleza